El día de hoy vamos de camino al Pital, así que quieren saber el video completo que les va a gustar. Miren nomás, ¿con quién venimos el día de hoy? Venimos gran familia, ¿verdad? Hola, ¿cómo andamos? Venimos hasta en dos camionetas repartidos, Sollacito manejando uno y Producción manejando otro. Y aquí andamos, explorando El Salvador. Conociendo. Contando el frío. Y no soy el único conociendo, ¿verdad? No, primeramente de nuestras mamás también. ¡Qué bueno! Eso nos alegra mucho, de estar en familia es lo más chido de aquí. Y vean, ahí están todos los demás. A ver, ¿cuántos somos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, doce. Gracias, gracias. Así que nos vemos en el camino, ya que aún falta bastantito. El Pital es uno de los lugares más altos que tiene El Salvador, si no me equivoco, con 22 mil. ¿22 mil metros? No, no sé. Algo así como... No, 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 no. Que dejen el dato. 2,977, 2,900 metros al nivel del mar. O sea, una de las zonas más altas que tiene El Salvador. Y de las más frías. De mala suerte no traje suéter porque no sabía. Trae un dulcecito. Oye, Paúl, 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 ¿por qué te aporta por sentar? No, bien, ya presenté. A ver, nombre, nombre, para que las conozcan en el canal también. ¿Quién es? Beatriz Avilés. ¿Quién es? ¿Quién es, Paúl? ¿Quién es Beatriz Avilés, Paúl? Es Beatriz. ¿Quién es Beatriz y luego la cuñada? ¿Cómo se llama? ¿Quién es Beatriz Avilés? Y luego la suegra. La suegra. Yo me llamo Antonio. También tenemos a mamá de producción de Tatiana. Por primera vez conociendo este lugar, bien bonito. Por acá tenemos... Yo soy el ex Alfredo de Espino hasta ahora porque ahorita como me cortaron el pelo ya no soy Alfredo de Espino. O sea, pues sí. Andaba de guía turístico y ni siquiera me presenté. Imagínate. Exacto. Mi nombre es André, más conocido como Don Huevo, emisor 101.7 y de noche tráfico monos de África. Ah, buen negocio. Sí, sí, sí. Te va bien. Ellos dos son hijos de Soyaciti, de los gorros Soyaciti, para que los ubiquen. De hecho, pues salen muchas veces también en sus videos. Ahí vayan. ¿Quién eres? Así tipo, ¿Quién eres? Es primera vez que te conozco y todo eso. Exacto. Buena gente, soy Erick, editor de día y también editor de noche. Próximamente mi coñ... No, no sé qué. Uy, uy. Mi nombre. ¿Por si hay alguna bicha interesada? Ah, pues sí, pero... Como con Erick. Erick está soltero. Sí, dale con lo mismo. No acaso, gente, tampoco. Recordad en todos los videos eso. Uy, ya, resumen de visita a El Salvador. El editor buscando pareja. Así que vamos a seguirle el camino y vámonos. Ándenos, vamos. Al Pital, al lugar más alto de El Salvador. Vámonos. Miren, ahora sí ya llegamos aquí al Pital. No más que hace un frío. Neta, si vienen, traigan una camioneta 4x4. Porque en un carrito normal no subes. Si en esa camioneta venía así como... Madre, se va a ir el carro al barranco. Y luego, vean no más todo el empedrado. También algo que sucede aquí. Que como es la parte más alta de todo El Salvador, se agita uno mucho. Y está muy helado. Por eso de que me prestaron este suéter para que lo se bata ni siquiera de bufanda. Ya que no traje absolutamente nada. Se me olvidó. ¡Eh! Suéter, suéter, suéter. ¡Wow! ¡Qué calidad, perro! Pero, ¿es regalo? Nada, no te creas. ¡Claro! Muchas gracias, Soya. Mi papá, mira dónde está. Allá está mi papá. Él ya se nos adelantó. Está rico el clima. Está riquísimo el clima, ¿verdad? Y eso que vengo de costa. Pero, miren. Si vienen, tómense fotos a Estérico. Buena postal. Si están aquí en El Salvador, 100% recomendado. No más que traigan suéter. Cuando llegan al aeropuerto es súper caliente. Pero, como les digo, aquí El Salvador es súper versátil y siempre hay cambios radicales. Subimos dos horas, pero está súper helado a comparación de lo que son las playas, que está también caliente. Así que traigan suéter y vamos a disfrutar más de esto conociendo El Salvador. ¡Ah! Aquí helado está. Muchas gracias. No, hombre. Me están alzando porque no se ve absolutamente nada en la cámara, pero así con luces. Vean qué chido se ve el atardecer. Parte del atardecer porque ya el sol ya bajó por completo. Y aquí ya son oscuras, por eso que me están poniendo luces. Si se alcanza a ver un poquito, aquí andan todos. Creo que nos vemos. Es que somos color humilde. No somos color chelitos, tristemente. Ah, para las personas que no saben qué es chelitos, que me ven de otras partes, que no es de El Salvador, chelitos es como güeritos en México. Dato que a lo mejor mucho mexicano no sabe. Vamos a seguir con el vlog allá abajo, en la casa, para que vean dónde nos estamos quedando a dormir. Que nos vemos allá abajo, ya que disfrutemos un poquito más. A apreciar el momento que es lo mejor de viajar. Por cierto, ayer ya no les grabé porque llegamos a hacer otras cosas, a grabar el video del Gorlo Soyaciti para que vayan a verlo. Ya por eso, como que yo me quedé así en plan de descanso, se puede decir, porque está bien rico aquí. Vean nomás los cuartos. Dos camas, pero son matrimoniales. O sea, que ve, uno, dos, tres, cuatro personas en un cuarto. Es lo bonito de este hotel. Ahorita les voy a mostrar un poquito más del lugar y de las cosas que se pueden realizar aquí. De hecho, miren, aquí estamos fuera del hotel. Vean qué hermosa vista. Y miren, ahorita vamos a pasar Puenta Maca, se llama. De hecho, tienen nombres todas las áreas del hotel. Es un puente colgante. Si se preguntan cómo se llama el lugar, se llama Única Vista. Por si quieren venir a conocer, está cerca del pital. Y ahorita ya casi nos vamos. Vamos amaneciendo tempranito. Con sueño. Tempranito a las 10. Tempranisísimo. Claro. Editor concentrado. Ahorita vamos a ir a otro lugar. Y aquí les dejo el número de teléfono por si gustan reservar una habitación. Y también las redes sociales de este lugar. Tienen su área de fogata, porque la neta en la noche hace un frillazo. Área de comida, su área de juegos. Y literal pasamos ahí la mayoría de la tarde jugando billar. Y también jugando ping pong y cantando. Carioque. Porque ahí sonido para carioque también. Sí, puro carioca. Así que vengan a visitar aquí. Ya les pasé los datos. De verdad se los recomiendo. Para pasar en familia también es súper chido. Ya salimos del lugar, pero venimos a desayunar aquí a la casa de las fresas. Me comentan que aquí hacen pupusas de fresas. Ahorita las vamos a probar también. Y nos comentaba Soya City que aquí también cultivan las fresas. Vean nomás qué chula. Las vistas del bosque, súper bonito. Ahorita no estamos tan alto, pero comentarles que al que no está acostumbrado, neta que sí se agita aquí. Ah, miren, de hecho, es que chido. Nunca había visto en la vida cómo se hacían las fresas. Lo único que sí, siempre me han gustado muchísimo las fresas. Y hubo un tiempo que me dio como alergia de comer tanta fresa, imagínense. Se prohíbe cortar las fresas, ¿eh? Si vienen, no vengan a arrancar las fresas. Ahorita, André, nos estaba explicando que hay de diferentes tipos de fresas. Se tienen que mantener en un clima frío, porque si no, se pueden hacer agrias. La fresa que sale mala. La fresa que sale mala. Si tú lo quieres poner en un lugar caliente, se puede fregar la fresa. Ajá, se arruina. ¿Y este tipo de fresa, entonces, cómo se llama? La fresa sabrina. ¿Y también hay otra que se llama? La florida beauty. Porque tiene que haber diferencias físicamente también, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, son diferentes. Tienen más puntitos también. Ah, va, eso sí lo vas a decir. También unos puntitos. La florida beauty son las más pequeñas, las que tienen más sabor. Y las sabrinas son las más grandes. Mira, mira. Esta es la fresa normal de la florida beauty. Son las que más sabor tienen porque son más pequeñas. La florida beauty es una fresa que es pequeña, pero tiene más sabor. Sí, la que tiene más sabor. Ah, ok. Y las sabrinas son las que son más agrias. Ah, va. Entonces, ¿es recomendable agarrar la pequeña? Sí, son más ricas. Ajá. Otra cosa que me asombra y no sabía, que antes de que sea fresa, es una florcita, una plantita. Miren, para las personas que no conocen como yo cómo nace la fresa, aquí se los dejo. Esas fresitas van creciendo. Así va agarrando el color hasta ya convertirse, pues, en color completamente rojo. Comenten aquí en qué parte de México se da la fresa, para conocer un poquito más y a ver si nos damos una oportunidad próximamente de ir. Estaría chido. Y también sobre qué otras cosas conocen de las fresas. Pero ahorita vamos a probar la pupusa de fresa. Primera vez comiendo pupusa de fresa. No sé qué sabor tenga. Ya la probó mi papá. Dice que no es dulce. Yo me esperaba algo dulce, pero aquí soy así que también dice que es un sabor agridulce. ¿Sí? Ajá. De rara. Pero no rara de malo, sino rara de bueno. Qué rico. ¿Por qué le echan salsa a esas? Bueno, yo pensé que no se le echaba a esas. Nunca había mirado una pupusa de fresa. Qué rico. También me van a contar una historia sobre esta bebida que nunca la he probado. En lo que sucedió con la crema sode, que era una bebida bien famosa. La crema soda es una bebida que se tomaba hace mucho tiempo. La gente de más edad no puede decir. ¿Verdad que sí? Guau. O sea, la crema soda se tomaba en los 80. No sé en qué año, de los 90 terminó de producirse. Ah, ¿y por qué aquí lo hay? Entonces hicieron una campaña para que regresara la crema soda. Porque era una soda que la gente le extrañaba. Le gustaba. Guau. Pero entonces también es regional como la cola champán. A ver. En Guadalajara hay un refresco que se llama tonicol. No más que el tonicol allá es más oscuro. No es así de clarito. Pero es muy similar a ese refresco. Está rico. Sabe como vainilla. Me gustó. En todas las veces que había venido a El Salvador, nunca lo había probado. Es la primerita vez. Me asombró porque todos pidieron eso. Los hermanos prefirieron allá crema soda. La mayoría mira, coca y crema soda. Pero eso es lo que me asombró, que ellos pidieron crema soda, crema soda. Y yo como, ¿qué es la crema soda? Así me saqué de onda porque nunca había escuchado ni siquiera el nombre. Es la primerita vez. Por ejemplo, en primer lugar está la cola champán. En la segunda es la crema soda. Y luego pues siguen las demás, los sabores de piñata, les dicen. ¿Piñata? ¿Por qué? ¿Sabes qué es la piñata? Sí, claro. O sea, todo revuelto. Ajá, todo revuelto. ¿Dulces? Ajá, sí. Montón de dulces dentro. O sea, bebidas de sabores de piñata, les dicen. Porque esos son los sabores que normalmente le dan a los niños en las piñatas. La fresa, la uva. Va, va, va. Ya entendí. La salvacola. La salvacola. Está chido ese nombre. Espero les haya gustado el video. Por favor, suscríbanse, activen la campanita. Y dejen sus likes. Es muy importante. Es con lo único que me pueden apoyar. Y si llegamos a mil likes, pues es lo mejor. Yo sé que podemos llegar a mil likes. Así que apóyenme solamente en eso. Síganme en todas las redes sociales. Y nos vemos hasta el siguiente video. Chau.